Hay alguien muy querido esta canción, ¿verdad? Sin duda Muchas gracias por invitarme Un gusto, muy feliz No, yo también Gracias No crezca vivir, no crezca jamás Los grandes al mundo le hacen mucho mal El hombre ambiciona, caja de la mar Y pierde el camino por querer volar Me pago porque abajo está la verdad Eso es algo que los hombres no aprenden jamás Música Por correr el hombre no puede pensar Que ni el mismo sabe para donde va Seguir dormido y en paz dormirás Sin guerra ni matrimonio de calcular Me pago porque abajo está la verdad Esto es algo que los hombres no aprenden jamás Música Dios quiera que un hombre pudiera volver a ser niño un día Para comprender que está equivocado Si piensa encontrar con una chequera la felicidad Y pierde el camino por querer volar Y pierde el camino por querer volar Música Música Esto es algo que los hombres no aprenden jamás Música 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 Música